jueves 2 de julio señoras, señores, con toda la actitud empezando todavía este mes número 7 con toda la actitud del planeta, los sobrevivientes y survivors, señoras y señores yo soy buen maropón, gracias a toda la gente que siempre está con nosotros, tenemos gente muy fielesota, gente que todos los días está viendo, muchas gracias, gracias por seguirnos y pues esperamos traerles un rato agradable nada de COVID, poquito COVID poquito COVID, señoras y señores siempre decimos lo mismo, sí, acabamos hablando todo el dicho programa de COVID, el señor ya lo escuchó ¿cómo están marito? buena tarde, buena tarde a todos ustedes pues bienvenidos sean a este, su programa oye, cuando decimos poquito COVID es cuando todo el programa es de COVID sí, hoy no vamos a hablar de COVID y empezó, oye, pero la nueva cepa COVID-SAS 2, hijo de nuevo sí vamos a hablar porque hay temas, redacción nos mandó unos temas de COVID pero espero no no, no lo tomen así, no tan, tan, tan mal este, y si ya estamos ya están a tu vamos, vamos, ¿qué te parece si si damos este teaser para que la gente diga a ver si me quedo o no bueno ¿te late? va porque no es COVID-COVID no es COVID-COVID, mira vamos a platicar de falsos remedios y curas que no sirven para combatir el coronavirus exacto nada más de ahí nos vamos a ir con la lluvia de estrellas va a haber lluvia de estrellas y eclipses en este mes de julio así es no es COVID vamos a hablar de un cuate que metió la mano de la salsa en la salsa de alguien eso no es COVID y luego vamos a platicar de cinco claves para salir adelante en la crisis en la crisis que ya ¿qué pasa Lito? crisis que se avecina o crisis que ya llegó no, crisis que ya llegó no, crisis que ya está presente que ya está entonces como veis mi hermano quédense y por supuesto más adelante si es que no le falla el internet y si es que sí le dan ganas la señora Nayeli Vázquez con su receta en la aclamada sección de de Juan sí la viti de 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 exactamente ay por supuesto oye sí el dueto el dúo dinámico mi compañero el señor Lito Lito ¿para dónde tengo que voltear para verte para acá va? mi querido Lito ¿cómo estás carnal? muy bien al revés al revés al revés no yo te estoy viendo así sí pero ahí como no o sea pero tú me estás viendo hacia acá yo te estoy viendo hacia acá aquí estás tú ajá sí si yo me voy si yo voy a voltear hacia acá así yo ahí no no ahí yo no te estoy viendo a ti bueno al menos acá no ahí yo estoy al revés ahí mira si yo ahí te veo yo ahí te estoy viendo así de frente entonces yo nos vemos al revés a ver al rato en la transmisión según yo en la transmisión es como yo la veo a ver posición 1 ahí sería a ver posición 1 tú vueltate como estabas según yo viéndote a ti es así así yo así de señor muy buenas tardes ahora posición 2 la que tú dices ahí está ahí está choque ahí así como yo te veo a ti posición 2 que tú dices que yo te veo así pero pues así no no creo yo me pongo de espalda no si me pongo así ándale si me pongo así tú te pusiste al revés no al revés al revés así 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 me ves tú así me ves pero yo te veo al revés yo te veo así si tú te volteas volteate como estabas así 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 para tomar distancia tomando distancia por tiempos uno no uno dos ¿te acuerdas cuando tomamos distancia en la escuela? sí no tenía compañeros que le hacían así de uno dos tres así oye ya llegó Tomás Tomás señoras y señores pues es Tomasito dice que era de los que tomabas distancia así distancia por tiempos uno mira cómo se ve mi mano como hi Hitler no no es cierto uno no le invoquen dos ¿cómo era la distancia? y tú eras así primero acá arriba ¿no? no primero uno dos tres ya bajabas ya bajabas la mano eso era para que eso supuestamente fíjate nada más qué belleza eso era supuestamente para que no nos atropelláramos al avanzar ¿no? sí que no te atropellaras avance primero A y siempre no sé si era igual en tu escuela pero en mi escuela tanto en primaria como secundaria todos los de las A eran aplicados ¿no? entonces iba por un nanito ahí con sus lentes y todos nerd y todos bien tranquilitos ¿no? yo siempre era de leer o del F ¿no? en la escuela de gobierno ya sabes que había en primero era A, B, C, D, E ¿no? ya sabes los grandulones ahí todos burros y avance primero E y ahí íbamos nosotros al final pero la verdad es que nos aventábamos y nos valía y nos escupíamos y no, no, no hombre una una brutalidad la verdad sí no, no yo la verdad es que fui más que nada sí también en algún momento creo que lo más que fui fue B no, C creo que fue C lo más porque era primero A segundo primero B primero C y E nada más y creo que fue C el mío pero tú sí eras de los aplicados ¿no? tienes cara de aplicado pues en la secundaria sí llegué a primero primero en secundaria A creo si no me equivoco ¿te has aplicado? era ya una cosa ahí tremenda pero pues ya después se me fue quitando eso ya como que era de otra cosa pero pues sí siempre tuve como esa oportunidad de estar en los en el A en el B o en el C no más o sea D, E y F no, ya no me tocó ya no te tocó oye algo que te acuerdes así de de la época de la escuela que digas híjole aquí sí sí me pasé algo algo donde yo diga sí me pasé o sea algo que yo que te pasaste que te pasaste con tu conducta que no sé alguna travesura algo que hayas hecho pues este yo creo en secundaria hablando de secundaria tal vez lo más que hice fue pues como jugar muy pesado con los amigos pero es que eso era muy normal antes ¿no? era como el bullying de ahora pero pues antes no era como bullying antes antes lo hacías y ya no era muy normal antes era normal ¿verdad? sí antes era muy normal y pues sí había agresiones pero te dependías era como la ley del más fuerte en el salón ¿no? o sea ya sabes el que el gandallita ¿no? y afloja esto y no sé qué o sea yo regularmente sí ¿qué pasó de la arte? ¿qué tranza? ¿la va a armar o qué? ¿no? ajá y yo por ejemplo siempre por el tamaño siempre he estado pues más grande que todos al menos en la escuela ¿te respetaban? y este no fíjate que siempre había un cabecilla ¿no? que decía no pues tú eres mi amigo y ya sabes pero cuando peleaban vas, vas y ya pues no o sea o sea dependiendo ajá pero pues no en realidad era como diferente ¿no? y ya sí había chavos que eran muy mala onda que ya el juego lo tomaban más de bullying lo tomaban como gandallas que siempre al nerd en este caso mi amigo se llamaba o se llama Ángel Ángel Campos también me acuerdo él era un chico promedio de 10 imagínate no falleció no falleció Ángel no no falleció pero sí se reveló hasta todos nos quedamos así de oye ya no es ya no es este a lo mejor tiene algún puesto ahí en la 4T no no la verdad es que no sé ya le perdí el rastro él quería ser odontólogo como su papá entonces este pero no sé ahorita no tengo idea en qué esté le perdí el rastro pero se reveló contra este cuate imagínate le decía tenía un apellido este chino el 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 gandallón era Choi una cosa así y sí entrenaba artes marciales mixtas y pues ya sabes a todo mundo le quería pegar ¿no? y hasta que se reveló Ángel onda este ¿cómo se llama? Bruce Lee ¿no? ándale ándale sí sí pero sí pegaba el güey o sea si era uno de los grandes ya sabes se juntaban se juntaban los más grandulones como dices ¿no? entre ellos y Ángel este siempre le quitaban su comida le quitaban su torta el agua que llevaba su dinero o sea ya era gandallismo ¿no? hasta que ya se defendió este cuate y pues bien bien si le metió el puño que este Choi supo reconocer y le dijo ah pues sabes que ya no te vas a molestar ya vimos que si te defiendes y ya vimos que esto pues va ¿no? y es tan chistoso y agarraron a otro de su puerquito ¿no? o sea sí eso es típico ¿no? sí cuando ya cuando ya no pudieron con uno ya van con el otro muy bien pues ahí está señoras señores ustedes igual ahí no platiquen porque sé que luego no les gusta platicar pero acuérdense acuérdense de esa época esa época de la escuela que pues era padre ¿no? yo no sé si tú te viste a la suerte de juntarte con varios grupitos ahí núcleos o sea porque hay unos que de plano no se juntan con o sea por ejemplo tú marito eres del núcleo de los de los gandallas ¿no? por decirlo así yo soy como yo siempre me juntaba con los malandros ajá y por ejemplo yo me juntaba con el grupo de los estudiosos por ejemplo ¿no? un ejemplo y esos grupos casi nunca 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 se juntan ¿no? o los fresas con los naquillos bueno naquillos así le hacen llamar a los que les gusta como el rock y todo eso ¿no? ah pero yo era naquillo porque a mí me gusta el rock ajá bueno así ¿no? también depende qué rock si rock urbano o rock en inglés porque decir rock en inglés es como un fresilla ¿no? antes era fresilla porque me gustaba el rock es una cosa en mi época no había tanto tanto tipo o sea no estaba no es que antes no era así o sea era el rock el rock hablabas de rock en español por supuesto rock mexicano y bueno toda la ola que vino del rock argentino y todo eso el rock que tú conoces del rock viejito ¿no? en español viejito para ti ya sabes los amantes de Lola este botellita de Jerez todo ese tipo de grupos y o sea había más que rock en español rock and roll que es como el tradicional y el rock este el rock pop exacto rock en inglés pero ahora por ejemplo te preguntan ¿qué tipo de rock escuchas? no pues en inglés de actual o ya no pues de antes no pues si sabes de buena música y no y si dices actual no te falta chavo ¿no? o sea eso te va a sonar así como que ay bueno ya de todos modos cada quien escucha la música estás chavito todavía ¿no? pero fíjate que yo sí tuve como la fortuna de platicar siempre con muchas o sea con el el Choi sí llegué a platicar con él y me acuerdo mucho de ellos el Choi este Rubén los hermanos este no me acuerdo cómo se llamaban estos hermanitos eran dos que menos eran tremendos ellos eran como los gandallitas ¿no? pero también me tocó juntarme con los aplicados que era con Ángel con esta Monce y con no sé qué de la secundaria ¿no? y también con los chicos del la Monce la Monce pues más como en la onda fresa y también con los roqueos o sea siempre me tocó estar así y en la prepa lo mismo o sea en la prepa creo que ya ya me fuiste Lito te me quedaste pasmado y te quedaste ahí te quedaste así mira pero bueno en lo que regresa el señor leo del arte no sé qué fue lo que le pasó señoras y señores creo que se le fue la internet platicarles platicarles de pues esto de los remedios sí que está grande la lista remedios falsos además falsos remedios falsas curas del coronavirus que no sirven para nada sí ya se salió el querido Lito a ver si ahorita entra de nuevo ya está entrando y pues hay una una creencia ahí ya ya regresó ¿qué te pasó Lito? es que ¿qué crees? que yo creo que la cápsula del tiempo no sé pero bueno un saludo a todos aquellos que están ya estaba entrando en el tema en lo que tú te ibas a la cápsula del tiempo de los remedios falsos mi hermano pues sí los remedios falsos amplísima la lista yo no la había visto son 55 puntos ¿ya lo viste? sí bastante y nada más nos vamos rápido mencionándolas ¿no? bueno vamos a mencionar la de volada vámonos uno y uno ¿no? uno y uno consumir plátano o banano no bloquea la entrada del COVID es falso una infusión a base de manzanilla jengibre limón eucalipto y aspirina no sirve para matar el COVID-19 las nebulizaciones podrían ser contraproducentes si se tienen síntomas del nuevo coronavirus el coronavirus no se cura con antibióticos antiinflamatorios y anticoncoagulantes ni este es el nuevo protocolo que adopta en Italia la técnica de drenaje postural señores no puede sustituir los sistemas de respiración asistida en pacientes con COVID usar tapabocas no hace que se respire cop venenoso ni menos oxígeno una receta con aspirina señores jengibre canela limón cebolla y miel no produce ningún efecto en la enfermedad y puede causar problemas gástricos la acitromicina un antibiótico para matar y para tratar infecciones respiratorias usando en algunos pacientes COVID-19 es un compuesto sintético que no se halla en la naturaleza el uso de mascarillas no implica algunos riesgos de salud que se le achacan y expertos y autoridades recomiendan ahora el uso de él la ivergmitina de momento solo ha demostrado inhibir el nuevo coronavirus in vitro su efectividad en personas no se ha demostrado clínicamente una receta de medicamentos y oxígeno es peligrosa sin vigilancia médica aunque los fármacos nombrados se usen en el tratamiento del COVID las mascarillas quirúrgicas no hacen que el usuario respire su propio CO2 provocando diversos problemas el dióxido de cloro señores no aporta oxígeno al cuerpo humano ni sustituye la función de respiradores el agua de mar y los productos derivados no ayudan a proteger contra el nuevo coronavirus no hay pruebas científicas de que las cebollas eviten el contagio del nuevo coronavirus como tampoco de que curen enfermedades respiratorias el aumento de cortisol la hormona del estrés puede debilitar el sistema inmunológico pero no existen evidencias sobre una relación directa con el uso de mascarillas un remedio casero a base de limón y aspirina señora aspirina y miel no sirve para curar el COVID no puede establecerse con exactitud la probabilidad de contagio del nuevo coronavirus según se use o no mascarilla usar mascarilla no provoca hipoxia o falta de oxígeno el vínculo entre la vacuna BSG y la incidencia y gravedad del nuevo coronavirus está bajo investigación aunque se considera que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y refuerza el sistema inmune no ayuda a combatir el COVID no hay pruebas de que el vapor de agua no hay pruebas de que el vapor de agua permite esterilizar las mascarillas desechables el procedimiento puede cambiar o dañar el material consumir alimentos alcalinos para subir el pH del cuerpo no ayuda a contrarrestar el COVID no hay pruebas de que hacer bajos con cipres y eucalipto evite que el nuevo coronavirus llegue a los pulmones tampoco hay pruebas señores de que el dióxido de cloro el clorito de sodio y el MMS curen el nuevo COVID y además pueden ser perjudiciales para su salud hacer gárgaras con bicarbonato de sodio no previene ni cura el nuevo coronavirus no hay evidencia tampoco de que beber té o café puede curar con el COVID contra el COVID hacer gárgaras con sal no previene ni mata el nuevo coronavirus una lista de recomendaciones que insta por ejemplo a tener más actividad física también incluye consejos que carecen de fundamento el uso de secadores de pelo y bajos de agua caliente no sirve para combatir el nuevo coronavirus otra lista en la que se recomiendan cosas como mantener ambientes cálidos para evitar el coronavirus incluye algunas sugerencias que carecen también de fundamento el gel antibacterial con base en alcohol es inflamable por lo que se recomienda precaución en su uso y almacenamiento así como mantenerlo lejos del fuego una receta de desinfectante casero a base de alcohol vinagre cáscara de cítricos y romero no tiene la misma eficacia que el alcohol en gel contra el coronavirus y tampoco se ajusta a las recomendaciones de la OMS tomar mate no sirve para evitar contraer el COVID-19 ya que la temperatura del agua no tiene efecto en el virus el eucalipto no sirve para prevenir el contagio ni para eliminar el nuevo COVID-19 los tapabocas hechos en casa no sustituyen las medidas de barreras y distanciamiento social el antídoto que es contra el coronavirus que inclusive difundió el señor Nicolás Maduro allá en Venezuela constituye no constituye perdón una acuerda contra el COVID-19 aunque algunos ingredientes pueden tener efectos expectorantes hay que ver cuál es esa listo yo no sabía el aire caliente ya sea de saunas secadores de pelo o del desierto no sirve para matar el nuevo coronavirus la plata coloidal tampoco sirve ni para prevenir el contagio del COVID-19 ni para curarlo el desinfectante Glade no aseguraba ser eficaz contra el nuevo coronavirus antes de que se conociera el brote el interfón alfa 2b un antiviral fabricado con una planta china con tecnología cubana que se está usando para tratar el COVID-19 y cuya efectividad aún está en la evaluación tampoco está comprobado de momento no hay certeza sobre cuánto tiempo vive el virus fuera del cuerpo humano depende del tipo de superficie y de las condiciones hacer gárgaras con agua caliente sal vinagre no sirve para eliminar el nuevo COVID las máscaras cubrebocas no deben usarse con helado colorido hacia el exterior si la persona que lo lleva está infectada solo hay un uso correcto beber agua hervida con ajo no es una cura contra el COVID el té de hinojo el hígado de res y una dieta alcalina no impiden contraer el coronavirus beber agua viquilito con limón o tomar mucha vitamina C tampoco ayuda a prevenir nada del COVID la eficacia de la cloroquina en el tratamiento contra el nuevo coronavirus aún está en debate en la comunidad científica en todo caso no proviene del árbol de la aquina de la quina perdón símbolo nacional de Perú oye aquí hay unas cosas muy padres como esta aguantar la respiración y beber sorbos de agua no sirven para el contagio contra el COVID yo no hubiera pensado en eso no ni yo el nuevo coronavirus no sobrevive varios días en paquetes enviados por correo no las autoridades de Estados Unidos no recomendaron afeitarse la barba para disminuir el contagio del COVID no hay pruebas de que los desinfectantes como pinol y laizol sean eficaces contra el nuevo coronavirus aunque se dicen efectivos contra otros tipos de coronavirus tampoco hay pruebas de que el nuevo COVID muera en temperaturas superiores a 27 grados cuidado con esta lista viral que contiene consejos falsos o imprecisos ante el nuevo coronavirus oye y esta otra dice no los síntomas del COVID no son una tos seca sin secreción nasal ahí está la lista está publicada por un periódico de buena circulación aquí en México me quedo listo y este pues bueno nos pudimos tratamos de irnos rápido fueron 55 puntos señor Leo del Arte vamos a pasar ya a temas más gustosos más agradables no si pero que nos de nos dejen ahí sus comentarios porque hay algunas cosas que si hubiera estado padre comentarlas como eso eso de aguantar la respiración no eso de aguantar la respiración con el agua como para que yo nunca lo hubiese pensado no yo tampoco oye yo tengo yo tengo un amigo que así se intentó suicidar varias veces de niño aguantando la respiración y se quedaba así estaba rojo ya hasta llegaba su mamá ya por favor Pedro cachetadones Pedro y ya Pedro ya descansaba como Chabelo como Chabelo que se privaba oye hay alguna cosa que también luego te quedas así de a seguir porque como es que a nosotros nos han dicho muchas veces que tenemos que estar bien alimentados y que tenemos que consumir vitamina C y todo y aquí te están contradiciendo todo 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 mira Alito es que yo creo que lo están contradiciendo pero desde el punto de vista que no es un medicamento es decir que si ya tienes el COVID claro echarte limón y ajo etcétera pues no va a desaparecer pero yo sí creo estuve leyendo por ejemplo eso del ajo desde que tú me platicaste hace tres años que tu papá lo tomaba y es impresionante en serio invito a la gente que vea lo que tiene el ajo porque es un bactericida natural es impresionante o sea si ahorita tú por ejemplo no puedes salir y andas ahí con un dolorcillo de garganta o algo por alguna infección tú échate tu medio medio diente de ajo en las mañanas y es una maravilla y no tienes que masticarlo es que mucha gente dice no no pásatelo como pastilla córtalo pártelo en pedacitos aviéntatelo con agua y no tiene por qué ni oler ni nada en absoluto entonces como es igual el limón el limón sé que es una maravilla tenemos muchas cosas naturales señor Dolarte que no nos damos cuenta pero pues toda la medicina gran parte de la medicina pues viene precisamente de la naturaleza ahí está ahí está la famosa aspirina el antibiótico la penicilina perdón entonces es una maravilla una maravilla descubierta precisamente de un hongo a raíz de un hongo tú cuando tú ibas a pensar que un hongo iba a ser tan bueno y tan poderoso para matar bacterias y tantas cosas entonces yo sí creo yo sí creo que todo eso puede no curar cuando ya estás infectado de eso y de muchas cosas más pero que sí puede coadyuvar por supuesto lo hemos comentado si tú estás fuerte estás sano este tu sistema inmune está fortalecido por todo tú lo que consumes por tus alimentos pues por supuesto que pasa el COVID y lo que sea y te hace lo que el viento juárez ¿no? exacto exactamente la verdad es que este tipo de cosas el ajo todo lo natural es muy bueno es muy bueno para nuestro sistema inmunológico para nuestra salud para nuestro cuerpo siempre es bueno consumir cosas naturales eso sí es cierto que no lo quieran confundir con un medicamento ojo es como cuando entran a dieta y les dan este tipo de suplementos alimenticios ¿no? y que dicen no yo ya me tomé mis suplementos ya estoy lleno no espérate este no suple al alimento ¿no? tú tienes que comer y esto te ayuda a reducir tus niveles de hambre o de ansiedad y tú comes lo que necesitas no comes más gracias a este tipo de pastillas pero pues para que no andemos cerro pues ahí por la vida erróneamente pues hay que hacer caso a los médicos que son los especialistas exactamente oye Miquelito y cambiando ya de tema para abrir este mes el 4 de julio es decir el sábado pasado mañana señor del arte vamos a arrancar ya con un eclipse lunar penumbral que sucede cuando la luna precisamente pasa frente a las sombras de la tierra y parece oscurecerse debido a la falta de luz este fenómeno se va a poder ver en todo el continente americano o sea que nos va a tocar ojalá que esté despejado porque ha estado nobladón ahorita de hecho está nobladón de acuerdo con la naza esto va a ser entre las 9 de la noche y las 10 y media de este sábado va a ser perceptible a simple vista y creo que nos va a tocar una llena ¿no Lito? este creo que si nos va a tocar una llena la verdad no tengo idea desde ayer empecé a verla desde ayer empecé a verla ya así como que ya está casi completa entonces nos va yo creo que si nos va a tocar la luna llena va a ser una belleza ojalá que esté que esté completamente despejado para el sábado que llueva sabroso hoy y el viernes y que el sábado esté despejado ¿no? exactamente esperemos que se pueda percibir esto de la luna llena me trae a mi mente un chiste pero bueno luego lo digo porque son no, no, no es que luego soy pésimo pues no soy conveniente bueno, bueno, bueno ahí les va ya que me insisten ya con tanta insistencia no, no, no todo el público aquí presente le está diciendo que sí no, no, no es un tema así de que ¿por qué vomitó la luna? ¿por qué? porque estaba llena ah maldito está bueno está bueno está bueno oye estos chistes cortos que me los estoy piratando de estos videos de del Capitán América cuando ven un elevador con los de Shell entonces es algo bueno oye ¿por qué no haces tu TikTok? ah ¿mi TikTok? ¿sabes qué? hay que hacer este compartido hermano ¿un compartido? se puede hacer TikTok compartido tú en tu casa yo en la mía y hacemos compartido igual y salimos en una pantalla como ahorita dividido ah ok 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 sí ahora le va 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 me late oye sí sería bueno pero bueno no se pierdan este magnífico evento que va a ser de astros y va a estar fenomenal ¿no? y más el 4 de julio que es día de la independencia de allá de Estados Unidos exactamente imagínate para ellos para nosotros para nosotros nacidos en julio pues sabemos que en este mes de julio siempre los astros se mueven bastante ¿no? no lo digo yo lo dice el mismo universo no seas de mamón qué mamón andas qué mamón andas pero está bien hermano ayer ayer tenía que andar así ayer tenía que andar así no 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 es que es el alcohol que sí que te sirvió ahí tu asistente oigan hacia finales de este mes entre el 29 y el 30 de julio va a haber una lluvia de estrellas delta acuáridas que podrá verse en todo el planeta la noche del 29 podrán observarse hasta 25 meteoros por hora aunque el espectáculo tendrá mayor visibilidad en el hemisferio sur o sea que ya valimos así que bueno a principios y a finales de este mes señor Dolarte este fin de semana y a finales hay que voltear al cielo mi hermano exactamente hay que voltear al cielo en este mes de julio caen las estrellas como siempre ¿no? en julio caen las estrellas y pues ya aquí estamos presente chenito familia estás diciendo el Tomás que lo estás diciendo por tu cumpleaños ¿verdad? mira el Tomás ya sabe ya se viene ya se viene mi cumpleaños bien bien ¿qué vamos a hacer? este pues estar aquí en mi casa no pero hacemos una Zoom fiesta ¿no? órale va si se puede sí claro ahí invito a mis amigos y todos sí claro por supuesto ya nos hacemos una unos tequilazos ¿no? va a ser la Zoom Parry Little unos tequilazos sí claro por supuesto oye pero bueno ahí está no se lo pierdan por favor oye Lito platícame tú de este cuate que está bien loco y que mete la mano a una salsa es la salsa de un cuate de un amigo y este y me imagino que el amigo se enoja Lady Marrana Lady Marrana ¿así le dicen? sí así fue apodada Lady Marrana así fue fíjate que una mujer se subió a sus redes sociales el video en el que pues al visitar una taquería por broma mete la mano de su amigo en el recipiente de la salsa y fue bautizada como Lady Marrana pero pues aquí por ejemplo la actitud de esta persona es de por sí deleznable pero más aún en tiempos de pandemia porque este tipo de cosas no se tienen que hacer pues sí oye ¿cómo haces esto? oye aunque se dieron cuenta ¿no? pero si no te das cuenta llega ahí un puerco y luego llegas tú bien contento y te cubriste te protegiste te cuidaste todos los tres meses y luego de repente ahí ya te tocó exactamente exacto entonces por eso fue apodada como Lady Marrana y bueno aunque la información fue difundida en diversas vías ¿no? incluyendo una página de Instagram allá en León Guanajuato el video no tiene la ubicación exacta de donde se grabó pero la indignación no se ha hecho esperar en redes sociales sobre todo porque en este momento algunas legislaciones estatales pues están con la pugna de la salubridad y están con este tema de sancionar económicamente y con prisión hasta tres años a quien contenga COVID-19 en sus establecimientos de manera deliberada entonces que venga alguien y que meta la mano del amigo y que haga este tipo de porquerías es lo mismo como la chavita esta que por hacer un TikTok abre el refrigerador de un autoservicio le da un trago lo cierra y lo vuelve a poner o sea ese tipo de cosas ahorita no es gracioso solito hubiese sido no y nunca no digo hubiese sido la mejor pasadero tal vez en otra época pero ahorita ahorita en los tiempos del COVID peor todavía no mira y es asqueroso porque fíjate está el chavito grabando o sea están así como sentados en la taquería y el chavo este le cae limón en el ojo y alas así como que ah ya me cayó limón entonces la compañera le agarra así la mano tal cual así haz de cuenta aquí está no sé si se alcanza a ver ahí bueno haz de cuenta aquí está lo voy a agarrar aquí así le agarra la mano aquí se alcanza a ver bueno ahí haz de cuenta si se alcanza a ver bueno no ahí le agarra la mano al chavo y se la mete así a la salsa y luego el chavo saca la mano y le hace así como y eso es gracioso acaso pues no la neta no nada gracioso nada es asqueroso por eso fue la idea marrana que puede ser más gracioso yo me acuerdo de un amigo que estaba bien embriago el amigo no yo y que salimos de una fiesta y nos hicimos una taquería y tenía la salsa le acaban de poner la salsa así nuevecita ya sabes en lo que te están preparando tus tacos agarra el cuate y tira la salsa al piso ¿no? así accidentalmente pues el primero yo pensé que no con el codo chin se cae la salsa y llega el mesero así de que chale bueno ya le levanto la salsa se la acaban de traer y lo vuelve a hacer otra vez y se vuelve a caer la salsa y se lo vuelven a cambiar y la vuelve a tirar por lo menos cuatro no si si no 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 y tu que hiciste pues que naco pues como que que le voy a decir pues che naco no digo es que si hay de bromas a bromas ¿no? claro 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 pero pero mira es que quieras o no o sea es producto ¿no? es algo que le está costando a la taquería y si tiras una así de salsa y luego tiras otra de salsa así luego otra de salsa así luego otra de salsa así pues ya llevas como un litro de salsa ¿no? entonces la neta o sea ¿por qué hacen ese tipo de cosas? y más cuando yo imagino sería interesante entrevistar a un taquero de estos que cierran ya imagínate lo que no han visto ¿qué historias? imagínate lo que no han visto entre balaceras entre malas bromas como esta entre cuates que exigen así como nos comentaba nuestra amiga de ayer también que decía como estos son las personas nacas ¿no? que a ver a ver a ver ven aquí me atiendes ¿no? oye los que los que le llaman al mesero así ay pues sí oye también ¿no? eso está todavía peor todavía peor que a lo mejor levantar la mano digo levantar la mano por supuesto y oye o sea o sea levantar la mano así sí 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 claro lo que me refiero así de hacerlo despectivo ¿no? hacerlo despectivo claro pero sí eso de hacerlo así al mesero es a mí se me hace de pésima educación yo creo que a mí también de lo peor que puedo ver ¿no? y voy a comentarte que hace muchos años así se acostumbraba en México ¿eh? ah sí en México lo veías era muy común que le hablan así no puede ser ¿no? sabes que yo siempre me fijo ya ves que ahora en su nombre te fijas en el nombre y a todas porque ya se van para allá y ¡hey! ¡hey! ¡gumercindo! ¡ay cabrón! sabe mi nombre ¿qué onda carnal? el saludo ¿no? el saludo del COVID sí ¿no? y este pero digo a todas las voltean porque aunque estén hasta el otro lado del restaurante si tú le hablas por su nombre ¿no? ¡ay Federico! ya voltean ya te lo puedes decir ¿qué onda cabrón? ¡cuenta! sí claro ya está de cuates ¿no? ya cambió ¿no? porque le estás mentando la madre de cuates no ya está luego ellos le entran al mismo coto ¿no? ¿qué pasó? que no sé qué y ya ahí se van entendiendo por eso siempre pregúntenle el nombre a su mesero a quien le está dando el servicio ¿no? ¿cómo se llama usted? me llamo Gumercindo ¿no? o me llamo Rosendo o me llamo no sé como usted guste ¿no? Rosendo ¿cómo te pedidas? Rosendo de la colina ¡ay! ese mi Rose ese mi Rose entonces ese cuate pues también ¿no? o no sé Spiridiano ven para acá ¿no? Demetrio o no sé lo que sea cosas así por el estilo yo tenía un amigo así que era muy chaparrito y le decíamos el Deme porque era Demetrio y medio Demetrio y medio sí eso era bullying eso era bullying ¿eh? ya estoy como tú mi hermano con los chistoretes bien mamilas oigan rápidamente porque ya nos estamos extendiendo el hito ¿qué onda con la crisis? te decía la crisis que para muchos ya llegó estaba viendo en la mañana ahí las notas de cómo se pasó de veras la Comisión Federal de Electricidad porque lo que hemos platicado te acuerdas hace una semana me parece de estos cobros excesivos pero lo peor todavía cobros excesivos cuando tienes tres meses sin abrir el local o tu changarra tu restaurante tu tiendita tu estética y la gente de repente llegó y dijo puta pues en tres meses lo más seguro es que sí me cortaron la luz pero pues por lo menos no va a llegar alta no al contrario llegó como si estuvieran operando ahí como si hubieran hecho fiesta como si hubieran consumido el doble de lo habitual y así están de manchados precisamente mi querido Lito la Comisión Federal que yo creo que vale la pena lo comentamos aquí vale la pena que le den una revisada a ver cómo están cobrando porque la verdad se están pasando pero bueno la crisis llegó la crisis ya está aquí Lito y la gente de relación nos manda cinco claves para combatir precisamente esta bronca a ver si quieres lo vamos comentando el punto número uno dice la motivación de tu equipo de trabajo para mantener motivado a tu equipo de trabajo a la distancia debes de tener una comunicación constante una comunicación de valor fomentar el ser adaptables y resilientes estas dinámicas y el feedback es decir la comunicación de y de vuelta pues van a ayudar mucho en el proceso yo creo que sí Lito es importante mantener mantener la comunicación por supuesto pero además como esta empatía de oye yo sé que tú estás encerrado estás hasta el gorro estás igual que yo pero mira vamos a hacerle por acá vamos a buscarle como que no es lo mismo cuando estás en equipo que sabes que tienes a alguien a que ahí vas solito a ver qué pasa ¿no? Claro sí la verdad es que sí como hacer fuerza entre varios varias empresas puedo decir o ya no digamos empresas entre gente que le gusta buscarle comerciantes emprendedores gente que anda haciendo hacer fuerza de esta manera hacer un músculo entre ellos es interesante ¿no? Claro entre camaradas ¿cuál es el otro? Oye el segundo punto objetivos semanales resultados inmediatos y análisis continuo ese es el segundo punto fíjate que a qué se refiere esto pues bueno los objetivos semanales son fundamentales el análisis diario ayuda a tomar decisiones y objetivos diferentes durante la semana para resultados inmediatos así es que moverse rápido es fundamental y mira que se vio mucho en esta temporada con lo del COVID ¿no? cuando inician hay muchas empresas que estaban como ya dadas al catre que ya estaban ¿sabes qué? ya este año si no vendo valle así nos pasó con un amigo que se dedica a venta de accesorios materiales para electricidad ¿no? o sea lámparas y demás y bla bla material de electricidad ellos ya estaban a punto de cerrar ya estaban así de estamos en números rojos no podemos bye llega esto el COVID les dicen ¿saben qué? van a tener que cerrar híjole ¿qué hacemos? ah pues mira tenemos maquinaria vamos a pedir PVC y empezaron a hacer caretas caretas su primer pedido fue de mil el segundo fue de cinco mil y de ahí se fueron a cincuenta mil y de ahí se levantó o sea y ahorita ya los ves y ya están estables otra vez en su propio negocio en el mismo negocio claro y se agarraron la oportunidad a lo que voy a ver es que muchas veces tienes que pues inventarte reinventarte ¿no? decir ah bueno tenemos esto podemos hacer esto ¿no? los que estaban como en tiendas textiles y que hacían ropa ahora están haciendo cubrebocas mientras termina esto y también se levantaron ¿no? cosas así por esto la innovación la innovación es muy importante innovarse a uno mismo y hace poquito igual estaba yo en un webinar escuchando a unos expertos de todo esto y hacen una analogía que me gustó mucho que platicaban precisamente dice ¿tú sabes por ejemplo cuánto tiempo tienen que se inventó las maletas las maletas para viajar pues no la van a ir de puta pues eso es desde mil ochocientos y tantos ¿no? pero como la necesidad de ir innovando y por ejemplo la gente que de verdad viaja tanto y que de repente los agentes viajeros y tienen que subirse a un avión o al autobús y andar cargando ya sabes dos, cuatro o cinco maletas la innovación tan importante cuando se le puso rueditas a la maleta ¿no? parece mentira pero haberle puesto ruedas a la maleta pues vino precisamente a reactivar nuevamente el mercado y estaban innovando en algo muy necesario las rueditas y luego bueno de ahí sigue la innovación que bueno aparte sacale ya sabes el bastón para que las puedas arrastrar y luego algún aditamento para que las puedas inclusive como apilar y amarrar y una serie de cosas que bueno precisamente habla ahí un ejemplo muy sencillo de lo que es la innovación ¿cómo hacemos en épocas de crisis en tu negocio para innovar? y es precisamente en crisis que lo hemos comentado igual mucho también aquí en los programas como hicieron muchos restaurancitos como hizo este caso que tú estabas platicando de que dijeron bueno sabes que hay oportunidad ahorita para seguir comiendo vamos a hacer esto y mientras pasa regresamos igual la gente que se puso abusada y que bueno vamos a entregar a domicilio y vamos a ver qué traemos de China y para vender esto del COVID la gente que se puso a repartir ellos mismos el niñito el niñito ¿te acuerdas? el niñito que se los sabores creo que por 10 pesos si querías que fuera más rápido era de a 20 pesos que se fuera corriendo ¿no? y 10 pesos si me quedo platicando en la calle pero si quieres más rápido de a 20 pesos ya no platico ¿no? entonces pues sí digo la verdad es que eso eso es innovar mi hermano y quien innova es el que le da doble precisamente ¿no? pero bueno oye punto número 3 Nito ubicar la situación de tu cliente durante la crisis si tú que me estás escuchando crees conocer a tu cliente al 100% puede que en una situación de crisis no sea de todo cierto muchas cosas caben en la vida emocionalmente económicamente socialmente y ante estas situaciones se debe de entender si tu cliente está dispuesto a comprar tu producto por necesidad urgente o si es una compra innecesaria para él en este momento que estamos viviendo de esta manera tú vas a poder mejorar la comunicación del producto o ser una puerta para encontrar nuevas oportunidades en tu negocio otro de los puntos es el 4 y busca soluciones en todo momento ¿a qué nos referimos con esto? bueno que todos los días puedas buscar y encontrar una solución a cualquier situación que se te vaya presentando ¿no? en el camino tienes en riesgo una operación y por más mínima que sea debes de resolverla te va a ayudar a aligerar la carga de trabajo y a mejorar el enfoque principal que es vender y darle por fin un este un pro a tu empresa ¿no? como un profit por decirlo así sí una ganancia sí exacto una ganancia de tu empresa oye punto número 5 final señor del arte fortalece la visión de tu equipo de trabajo que el equipo de trabajo lleve bien puesta la camiseta de la empresa esto va a ayudar a contribuir perdón a cumplir el objetivo mucho más rápido no hay nada mejor señores que su equipo pues sea un equipo de trabajo bien motivado y que cree en su visión la visión de ustedes como líderes y con eso pues bueno y aparte una buena estrategia ustedes van a poder conquistar cualquier parte del mundo así lo dice este artículo mi querido señor Lito Lito pues ahí está ahí está ahí está oye está padre esos puntos la verdad es que no están de más valen mucho la pena ¿no? así es de verdad es que yo creo que si los deben de seguir aparte de todo pues bueno siempre se presentan así este oportunidades y es importante que cada uno de ustedes pues puedan innovar ¿no? claro hay muchos que no tienen hay muchos que no tienen el tema de la empresa o sea que la empresa no bueno en realidad no trabajan en una empresa como muchos que sí y le están pagando aunque hagan home office haciendo home office y hay otros que pues simplemente no o fueron despedidos entonces están buscando opciones claro yo creo que yo creo que mira si algo tenemos los mexicanos es ingenio y yo creo que vamos a salir bien de esta yo creo que sí pero bueno señor Dolarte me está diciendo Tomasito Tomasito que es la hora de meterla ha llegado la hora de meterla señor Dolarte otra vez ese Tomás Tomás le encanta andar vamos a ver si ya está con nosotros listo la señora Nayeli estamos metiendo a la señora Nayeli para que se arraiguen precisamente en esta sección mi querido Lito esta sección que tanto que tanto gusta ¿no? sí no la verdad es que sí ahí está Nayeli ¿cómo estás Nay? ¿está pasmando? hola hola ah no ahí está ¿qué pasó Nayeli ¿cómo estás? bien bien gracias aquí muy bien lista para dar mi receta arrancate Tomas esta es la sección más esperada de los sobrevivientes soltando el hervor con Nayita Solís iniciamos vámonos muy bien perfectamente bien la receta de la Naye señoras y señores ¿de qué toca hoy tu receta Naye? ya tenemos hambre hoy sí sí yo también ya tengo mucha hambre ahora van a ser bisteces de puerco en salsa verde órale vamos a ok este vamos a comprar un kilo de bistec pero lo vamos a comprar de cerdo bueno yo en lo particular lo compro con con hueso porque a mí me gusta huesía entonces siempre siempre pido mi bistec de puerco con hueso ¿no? vamos a comprar un kilo vamos a comprar me está diciendo Tomás que por favor aclares ¿qué es huesiar? huesiar pues este chupar bien el hueso puede ser el pollo o de la carne de res o sea de todo ese tipo que tenga hueso ok bueno vamos a comprar un kilo Tomás eso no lo puedo decir ya tú síguete Naye un kilo de tomate este vamos a ocupar yo en lo particular siempre le he hecho seis chiles serranos para que pique le pueden ahí variar cuatro o tres dependiendo seis chiles serranos por cuánto de tomate perdón cuántos chiles o sea seis chiles por cuánto de tomate un kilo de tomate cuánto un kilo de tomate ajá un kilo de tomate este seis chiles serranos bueno vamos a lavar bien nuestra carne vamos a poner nuestra cacerola con tantita agua vamos a añadir los bistec entonces vamos a dejar con tantita agua y le ponemos tantita sal hasta que se consuma el agua vamos a dejar a que se doren los bistec un poquito y en otro recipiente tenemos el tomate y los chiles este hervidos eso lo vamos a moler con un pedacito de ajo lo molemos y se lo vamos a añadir ya cuando están doraditos los bistec ¿no? se lo añadimos y ahí lo dejamos unos veinte minutos veinticinco eso lo podemos acompañar bueno yo ya tengo en otra cacerola porque el día de hoy eso voy a comer este frijoles negros yo lo acompaño con frijoles negros de la olla me levanté muy temprano aunque no lo crean a poner mis frijoles de la olla muy bien o sea frijoles tú lo haces a la antigüita escoges los frijoles los pones a remojar una noche antes y todo bueno no se ponen a remojar una noche antes a mí eso no me enseñaron los limpio en la mañana los lavo y los pongo en la olla en la olla de barro ah en la olla de barro así es órale que se puesan ahí tarda mucho pero es lo que te iba a decir ¿cuánto tiempo tarda? no yo los ahorita los puse desde las nueve de la mañana más o menos van a estar como a las tres de la tarde órale no y tanto tanto tiempo tarda mucho pero saben pero aparte tienes que tapar la olla ¿no? sí sí tengo mi ollita de barro con su tapadera ahí los dejo ahí los dejo ahí los dejo nada más voy y les voy les meneo cada ratito para que no se vayan a pegar ah se pelean y todo y se pegan no o sea se pegan en la olla yo voy y le muevo cada rato a la olla qué mal chiste qué mal chiste yo estoy como Leo ¿no? yo estoy como Leo chino con su chiste de la luna ¿cuál es el chiste de la luna? Leo ¿no? ¿cuál es? ahorita te lo voy a platicar ¿sabes el chiste de los frijoles no? final bur el chiste de los frijoles no me lo sé pero bueno llega corriendo Pepito y le dice mamá mamá los frijoles se están pegando y dice déjalo hijo déjalos que se maten sí es malo sí es malo acordamos acordamos que vamos a hacer tiktok compartido Lito y yo si quieres te invitamos igual a que hagas tiktok con nosotros y vamos a contar chistes así mamilones como este de la luna que te lo va a repetir Lito que tanto gusto ah ok sí está bien nada más me dicen a qué hora sí ok nada más es que el chiste de la luna es muy fácil tú sabes por qué vomitó la luna este no a ver dime porque estaba llena hay varios chistes malos como ese yo creo que Leo ya está listo para hacer tiktok con Tony Valardi le mandamos un saludo al Tony Valardi yo creo que sí sabes que es que como ellos lo dicen a veces no todos o sea el mismo chiste puede ser gracioso con Tony Valardi ah claro me digo no la neta no pues yo no soy comediante no no por supuesto por supuesto pero le echamos ganas que eso es lo que importa ¿no? ¡Ota! oye ya nada más una duda en la salsa a la salsa nada más le pones seis chiles un kilo de tomate y qué un cuartito de cebolla no yo nada más le he hecho puro ajo un pedacito un diente chiquito de ajo ajá cebolla ¿no? no yo no le pongo cebolla la mayoría de la gente si le pone es que dijiste que es que dijiste cebolla si hay personas que le ponen cebolla y ajo hay otras que nada más le ponen pura cebolla o le ponen ajo una u otra cosa yo nada más le pongo puro ajo cilantro perejil nunca se le pone te pregunto nadie no yo creo que no me escucha nadie va nadie ya se quedó trabada ahí está no me escucha nadie nadie no te escuchas fallas técnicas se nos quedó trabada pero bueno oye Lito como ves hay que hacer eso de la cocina un día ¿no? un día que nos pongas como estoy yo a hacer por lo menos una salsa yo quiero ver si yo estoy convencido y sigo defendiendo mi teoría de que si haces una buena salsa ya se lo avientas a lo que sea si pero no le metas la mano avientas a unos huevos estrellados se lo puedes aventar a lo que sea ¿no? exactamente la salsa puede ir con todo tipo de platillo yo creo que si casi con todo tipo casi con todo tipo de platillo de hecho hasta para ser un caldo tlalpeño tienes que hacer la salsa creo que de guajillo o de chipotle ¿no? le avientas ¿no? siempre la salsa da el pico rico pero esto fue su sección soltando el hervor con Nayeli Maro y Leo oye que bonito piano ¿no? me estoy durmiendo me relaja el piano hombre muy buen piano nadie por qué se equivoca ya no entiendo ya no lo escucha no, si escucha de repente mira pues yo creo que me ve bailar a mí y sabe que es momento de bailar ya ves, mira sí, ya ya me di cuenta ya me di cuenta a ver bájale bájale Fermín hey Tomasín oye si escuchas daño no escuchas no, mira está ya está leyendo los labios sí, ya está leyendo los labios bueno pues ahí está mi querido Lito oye mañana rápidamente recordarle a la gente que tenemos un en vivo mañana mañana viernes tenemos en vivo a las 9 de la noche para que la gente nos siga vamos a tener un especial de sexo mi querido Lito así es vamos a tener o platícale a la gente cómo va a estar mi hermano pues va a estar muy interesante este somos 3 contra 3 3 hombres contra 3 mujeres experimentadas los hombres no entonces vamos a defendernos con todo porque los hombres son bastantes bastantes güeyes ya sabes que los hombres somos más aventados nos dicen vas acá y vas no investigas las mujeres son más son más cautelosas ellas son antes un instructivo si no y aparte ellas van a estar tratando temas interesantísimos va a haber una sexóloga especialista en el tema así es que nosotros tenemos que ir más preparados pero pues no importa vamos a tener ahí algo interesante un en vivo lo recomendamos bastante amplio sobre el tema en la mesa va a ser sexo 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 mañana señores señores mitos mitos y realidades 9 de la noche el primer en vivo de los sobrevivientes de survivors para que nos sigan y no se lo pierdan yo creo que va a estar bastante bueno mi querido Lito así es tengo hambre vámonos vámonos ya señores tengan excelente tarde día noche madrugada dependiendo la hora en que nos estén viendo y gracias gracias Nay por tu receta gracias por la información gracias a ustedes que estuvieron con nosotros mi nombre es Leonardo de Olarte hasta mañana aquí es el programa los sobrevivientes adiós bye bye y